Estas son las cañonitas que cantaba el baila Vir Hoy con sesmo universario te las cantamos aquí Despierta, bien despierta, mirá aquella maestría Que a los patos y a los patos la humanidad se le dio Por los cielos y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu aniversario, te venimos a armar Subtitulado por Jnkoil